Amigos, bienvenidos una vez más al canal de Carlos de las Plantas Bueno, como hoy es lunes, como todos los... no todos los lunes, una disculpa, pero pues ya saben, cosas que pasan Vamos a... voy a darle un pequeño recorrido ya que el calor intenso ya está pasando Entonces las plantas están empezando a recuperar y agarrar esos colores bonitos Así que quiero comenzar por este cajón que muchos de nosotros nos vamos a acordar Los que miran mis videos, pues cada vez que los posteo Pues este fue el arreglo que hicimos Miren, la tradescantia se... se pasó, se voló la barda, miren Se voló la barda esa tradescantia Aquí se me secó el sedum aurora Blue aurora, algo así No me recuerdo como sea, que se parecía mucho al clavatum que yo les conté Por ahí les voy a enseñar que aquí le traje un pedacito Miren Ahí aún queda un pedacitito, pero este... pues no es nada Aquí se secó esta... Cotiledón, un cotiledón blanco que estaba aquí, se secó Pero todo lo demás está muy bonito Esta... ¿Cómo se llama? Gractopedia, creo, no recuerdo No voy a decirles nombres porque ya ven que se me olvidan los nombres Así que vamos a apreciar la planta nada más El cactus que sembré acá, que estaba bien atascado Miren cómo creció enorme Me dio un montón de penquitas Esta Echeveria está agarrando un color hermoso Pero quiero mostrarles la que más progresó aquí Casi todas progresaron Las que no, pues murieron, fallecieron Pero esta esta pelia gigantea Me ha dado un sinfín de flores Miren, ahí está justamente abierta una Por ahí ya se ven aplastadas otras abajo Que ya murieron Bueno, vamos a contar Una abierta Dos abiertas Tres Cuatro Y todavía le quedan un montón de botones Y pues ya han abierto un montón de botones Ya han abierto unos cinco botones Y sigue floreciendo, floreciendo Pero huele bien feo Si das, quito el olor Si te acercas mucho Y las moscas ahí atentas Miren este Me gusta mucho esta que es como maripositas Ahí va agarrando el color Esa que... Esa, ¿cómo se llama? Euforbia trigona O árbol africano le dicen Comúnmente Y pues saben que me nació un tomatito Y de aquí he cortado muchos tomatitos Miren, de esos chiquititos Para hacer salsa Y ahí tengo unas plantitas Acá atrás Está dando una florecita roja Bien bonita Que también es una estapelia Hace poco floreció Hice muchos Esta estaba grandísima Pero hice Muchas, muchas propagaciones El año pasado Y como que Le ha costado otra vez Regresar Le ha costado progresar otra vez A esta Pero las propagaciones Las tengo muy hermosas Por aquí Tengo mi huernia variegada Que traje de California Aquella vez que fui Miren Ya está grandecita Lo que no me gustó Fue que fue perdiendo Un poquito de variegación No sé por qué Pero perdí un poquito de variegación En fin Ay amigo Me voy a mover de aquí Porque El olorcito Si es un poquito Fuertecito Quiero que vean este Apocactus O cactus manzana Le dice Me va a florecer La vez pasada Me dio un montón de botones Lástima que Se me cayeron la mayoría Se le cayeron la mayoría Me floreció como Tres, cuatro flores Nada más Pero este Pues lo bonito Es el cactus Las flores agradecen un chingo Porque está bien hermosa Pero ahí está Miren Esta Javertia La medusa Que está preciosa Me encanta Miren esta Las Echeverias Estas son las Elegance Elegance Como se me olvidan Los nombres Pero Esta es Elegance Y también esta Pero son dos variedades Distintas Esta es más chaparrita Más compacta Y este más larguita Miren Esta es más común Y esta es pues Ya se han vuelto común Pero pues Este Es un poquito más diferente Están muy bonitas Están preciosas Y mi Pues ya saben Mi Mi trigona Crestada Mi Euforbia Le traigo una Crestada Pero quiero mostrarles De este lado De este lado Tengo un montón De plantitas Miren Este Calanchoe Yo creo que es un Calanchoe Nunca he investigado Su verdadero nombre Es variegado Es muy bonito Miren Agarran colores Rositas Con el sol Voy a ver Por aquí Es un pequeño Recorrido Nomás Como que la cámara Se desenfoca mucho Quiero que vean Aquí están Mis rosales Estas rosas Nunca paran De florecer Miren Que bonitas A esta Se 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 cayó La tiró El viento Le puse Un tronco Pero no Como que ya Se está secando Miren Le voy a poner Agua Porque Hace unos Calores En estos días Que horrible Y según Ya se está pasando El sol Este es un arreglo Que hicimos Ya hace A comienzo De primavera Le puse Esta plantita Colgante Miren que bonita Se viera aquí Ay la cámara No sé por qué Se desenfoca tanto A ver Ahí está Espero que Si se pueda Apreciar lo hermoso De esta plantita Miren Y pues Aquí tengo Muchas plantas Tengo este Aloe Que mandé a pedir De California Hace mucho tiempo Me la mandaron Bien chiquitita Sentí que me estafaron Con esto amigos Me la mandaron Muy chiquita Me cobraron Como 20 dólares Por una chiquitita A de cuenta Nada más Lo del centro Esas hojas Del centro Eran Bien pequeñita Y 20 dólares Más envío Y no sé qué También esta la mandé A pedir Esta es una Un aloe Pero no recuerdo Cómo se llama Miren que hermosa Está Preciosa Pero es chiquita De Es compacta Chiquitita No me ha regalado Ni enjuelo Creo que pagué Como 15 dólares Por esta Algunas plantitas Así que He pagado Más dinerito Que otras Pero no me han Progresado Tristemente No me progresan Algunas Ay mi Mi bugambilia Se me está secando Ahí No le he puesto agua Y está llena de florecitas Ahorita le voy a poner agua Ay amigos Ya saben que Los que ven Mi facebook En el facebook De carlos de las plantas Pues miren cuando Pongo estas cositas Aquí les tengo mi rancho Como les mostré Miren Esto era de Donde pones crema Y le riegas al café Así Porque muchos me preguntaron Que de dónde las compré Y todo eso Muchos me estuvieron mandando Mensajes que le dijera A las tiendas Pero no Esta la compré En una tienda De segunda mano Y ahí las encontré Y así cada vez que Que iba Encontraba una diferente Y así compré Pues muchas Todavía tengo muchas Allá que no he No he puesto Miren esta Miren que bonita Esta también era de crema Para poner crema Para el café Miren ahí tienen el hoyo Más que A esta no le pude hacer hoyo No tiene hoyo Pero miren como han crecido Los aloes bien bonitos Y lo metí chiquititos A ver Algunas que no tenían hoyo Algunas no sé A qué eran la verdad Esta también era de crema Miren que bonita Aquí la plantita Le falta agüita Quiero que vean Este la del cactus Se les quiero enseñar La del cactus Que es la que más Progresó Este cactus Progresó bien bonito Aquí Este Quién sabe Qué sería esto Creo que también Era de crema Pues tiene el hoyito Ahí naturalmente Y miren Qué hermoso Creció bien grande El cactus Y nada más Le metí un retoñito De cactus Y así creció Aquí tengo La otra vaquita Con unos aloes Que estaban chiquititos Ya crecieron bastante De hecho así Las puse a vender Las puse a vender No se me ha vendido Pero Las puse a vender Miren esta Esta si la hicimos hoyo Ahí Y pues los aloes Ahí se amontonaron Ya Qué bonitos Qué bonitos se miran La bajé Porque había mucha hormiga Aquí Había mucha hormiga Y la bajé Miren aquí está la otra Esta si no la vendo Porque este fue un regalo Desde Puerto Rico De nuestra amiga Shirley Me lo mandó Esta macetita Y miren Le puse estas Cómo se llaman Estas plantas Nada más me acuerdo Que le dicen cinturón Pero muy bonitas Y Pues aquí tenemos Más plantas Déjenme camino Hacia allá Quiero enseñarles Esta aloe Que está hermosa Me regaló Dos hijuelos Una la vendí Una la dejé Y pues así van Miren Qué preciosa Me encantan Amigo No sé por qué La cámara ahora No quiere enfocar Miren ahí está O será mi mano Ahí está otra Miren fíjese Esa aloe también También es una Colonia grandísima Ya Ha crecido bastante Ahí Voy caminando Para que vayan Apreciando Que Pues hay muchísimas Plantas Para ir una Por una No sé Qué elegir No sé qué elegir Para enseñarles Así Porque todas Me gustan Todos tienen Algo especial Miren este Esta corona De cristo Me encanta Tiene bien fuerte Los colores Es medianita Pero sus colores Son hermosos Hermosos Está bien preciosa Y también tenemos La normalita Yo a esta Les saqué Ya dos plantitas De semilla Todavía no me florecen Pero ahí están Si dos o tres Tres creo Tres pero uno Está bien chiquitito Tres o cuatro No Ah ya se me olvidó Pero ahí los tengo De semillas Dos ya están grandes Que fueron el año pasado Y ya dos de este año Y la otra la encontré Pero no me recuerdo Si es de aquí Pero la encontré Naciendo Así chiquitita De semilla Y la recogí La puse en una maceta Y pues así están Las plantitas De Carlos De las plantas Las suculentas Aquí está fuertísimo El sol Todavía está ahora Ya estoy tratando De incorporar Las plantas Otra vez aquí En las orillas Para que se vayan Acomodando Quiero enseñarles Mi mangabe Ya fumigué Eché un líquido Aquí Aprovechando Que no va a llover Todos esos días Eché un líquido Porque ya había Mucho monte Miren Ya había mucho monte Entonces fumigué Miren Quiero enseñarles Esto Creo que va Va a florecer Estoy esperando Que florezca No sé Se está estirando Mucho Y pues no tiene razón Para estar etiolado Porque está Pleno sol Así que vamos Luego les diré Si florece O no florece Y pues Hasta aquí mi video Era un video cortito Nomás quiero Este Mostrarles mis plantitas Miren que hermosura Que cactus Más bello Esos colores Este cactus Ténganle mucho miedo Este respetenlo Mucho Porque Nada más Tantito los rosas Y se te llena De espina Los dedos Como no tienes idea Bien feo Está muy bonito Pero de lejitos Se ve mejor Quiero enseñarles De este lado Miren Miren que hermosura La tigrina Esta Era como dos o tres Matitas Miren Ya hizo su propia Colonia Sacó y sacó Miren Y aquí va a sacar Otra Y aquí otra cabecita Miren aquí Le viene otra ramita Y el centro Que viene ahí Y va a florecer Creo Pareciera que va a florecer Todas unas florecitas Amarillas Obviamente Como en todas Ocasiones Y como siempre Siempre hay caídas Soldado caído Este es un soldado caído Miren Ya está todo seco Está todo seco Este y el otro Aquí está el otro Miren Eran dos cactus Que siempre Están bien Están llenas de espinas Siempre Siempre Me tocaba Cortarlos Y volverlo a comenzar Cortarlos Y volverlo a comenzar Porque se llenaba De humedad Y se secaba De abajo Hacia arriba Entonces lo curaba Y lo sembraba En otro lado Siempre estaban En macetas Individuales Entonces dije Ya me había cansado De curarlos Y curarlos Y curarlos Y nunca Crecían un centímetro Y se enfermaban Crecían un centímetro Y se enfermaban Entonces decidí meterlo acá Dije No pues ahí Que se quede a la brava Como todas las demás Han quedado a la brava Y se lo superan Me cansé de él Y pues ahí lo dejé Y cuando me di cuenta Estaba bien seco Miren estos Me encanta este cactus Debería de hacer un video De cactus Que hacen rápido Colonia Esta es una de ellas Esta Este Mamilaria Este ¿Cómo se llama? Gracilis Fragilis Aquí le pegué hasta el nombre mío Porque lo compré En Home Depot No en Lowe's En Home Depot Nunca compro En Lowe's Y este cactus También da una colonia Bien bonita Bueno se los voy a enseñar Para que Para que vean Aquí llegamos En temas del cactus Miren Esta como está A pleno sol Fíjense Está hasta amarillo De tanto sol que tiene Este recibe sol Desde la mañana Hasta que anochece Hasta la última hora del sol Ahora sí que hasta La última gota Le voy a quitar esta Esta pedrita Para que se siga expandiendo Para este lado También le voy a quitar esta Miren Que antes se miraba bonito Porque tenía mucho espacio Pónganme en los comentarios Si quieren un video De los cactus Que hacen colonia rápido No las que hacen lentas Los que hacen rápido colonia Y entonces Trataré de hacerle uno Con los poquitos cactus Que yo tengo Bueno amigos Hasta aquí me despido Nos vemos para un próximo video Y no olviden Suscribirse Comentar Y pues nos vemos Con estas imágenes Del conejo Él se llama conejo Adiós conejo Adiós